hola amigos de youtube bienvenido hoy hoy les voy a enseñar cómo hacer este tipo de bolsillo este tipo de bolsillo mayormente se pone en yoga de los varones en parte posterior y también en las casacas se pone entonces muy importante saber coser este tipo de bolsillo entonces les voy a enseñar por en pocos pasos porque no es tan difícil es cuestión de práctica acá tengo cortado esta vista este tengo 18 centímetros de largo ancho de 7 centímetros total entonces estoy doblando en dos y acá tengo mi tela primero vamos a unir con esta vista este forro del bolsillo cara con cara de esta manera bien parejito entonces vamos a coser ancho de la patita vamos a coser así hemos cosido ahora vamos marcar el cuerpo y vamos a medir 15 centímetros ancho para que se note voy a poner un puntito con lapicero entonces de ahí voy a medir 15 centímetros marco con un puntito ahí tengo dos puntos voy a poner mi bolsillo con con la vista que he cosido ahí voy a poner como este tengo 18 centímetros y el bolsillo es 15 voy a compartir un centímetro medio por lado igual manera voy a guiarme a esta altura vamos a coser con atraque hasta la hasta el lapicero rojo si es posible manualmente llegan listo y voy a poner el otro mi bolsillo de esta manera vamos a medir el ancho que nos ha quedado acá la vista vamos a medir de este rincón hasta 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 el filo de la vista cuánto tenemos acá tenemos tres centímetros ese tres centímetros tenemos que tener acá desde la costura de esta costura a la otra costura tenemos que tener ese tres centímetros de ancho entonces voy a acercarme por acá ahí creo que se ve mejor voy a medir de esta costura tres centímetros entonces voy a como voy a coser ancho de la patita voy a poner ahí entonces marco un lapicero de esta manera llevo bonito entonces clavo ahí mi aguja ahí entonces para guiarme con esta prensatela al borde de esta tela voy a coser entonces voy a iniciar un par de puntadas para hacer atraque ancho de prensatela ve ahora acá también voy a marcar igual manera igual como empezamos igual manera voy a terminar también altura de este de la costura del otro lado y depende de eso nuestro bolsillo va a salir bonito entonces ahí hago atraque listo así nos tiene que quedar reparejito acá esta punta con este punto en la misma recta vamos cortar por el medio de las dos costuras pero vamos cortar solamente hasta acá más o menos un centímetro y medio antes que voy a dibujar acá por acá hasta ahí por acá también acá también y acá así así vamos a venir cortando acá vamos a parar acá y de ahí vamos a abrirnos por diagonal llego ahí por eso es muy importante dedicarle un poquito más de tiempo en este corte llegamos ahí y nos abrimos por acá y de esta manera ahora vamos a voltear los bolsillos entonces una vez que tengamos de esta manera vamos a acomodar nuestro bolsillo bien bonito todo esto vamos a meter por acá abrimos así y colocamos esto también abrimos así así esto lo vamos a despuntar con un 16 solamente de esta esquina a esta esquina nada más este forro tienes que jalar este tiene que estar arriba así solamente vas a despuntar con este forro no más entonces clavo mi aguja ahí despunto un 16 acá también ábrelo así bonito y comódalo listo listo nos va nos va a quedar así solamente parte abajo no más así un 16 ve parejito ve ahora este este pedazo que estaba que habíamos sacado parte arriba ahora sí recién vamos a bajar de esta manera ahora sí el bolsillo va a quedar así ve ahora vamos a acomodar esto porque vamos a despuntar de igual manera vamos a acomodarlo bonito entonces ahora vamos a despuntar de igual manera todo todo esto acomodando bonito entonces ya terminamos bueno amigos así nos quedó mira lo que hemos despuntado vamos a remallar empezando desde acá todo el borde por el forro todo por el forro entonces voy a remallar de esta manera ahí le he puesto cerquita la cámara para que puedan observar de esta manera hemos terminado de esta manera hemos terminado miren qué bonito que ha quedado el bolsillo ve así ha quedado ahí ha quedado forro adentro muchas gracias amigo por ver el vídeo si ha sido útil y si has aprendido alguna técnica algo que todavía no sabías por favor suscríbete y déjame tu comentario como siempre muchas gracias hasta luego yo y